Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 4 de la sesión 7 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a seguir practicando con los saltos incondicionales. Ya sabemos cómo se hacen los saltos incondicionales hacia adelante, en las que el contador de programa se incrementa. Vamos a ver ahora cómo se hacen saltos hacia atrás, saltos incondicionales hacia atrás. Estos los hemos usado cuando hemos hecho bucles infinitos. En la realidad, cuando tenemos un sistema operativo, no hacemos nunca vueltas hacia atrás, porque no queremos meternos en bucles infinitos. Normalmente, cuando tú quieres acabar, llamas al sistema operativo y listo. Si no tenemos sistema operativo, sí que solemos utilizar estos bucles infinitos. Bueno, pues toda la documentación, como siempre, os la he dejado aquí, pero vamos a verlo nosotros de manera práctica aquí con un ejemplo. Abrimos el simulador y vamos a hacer un ejemplo. Esta vez os lo voy a escribir yo aquí desde cero, porque es un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo de dos contadores, que ya sabemos cómo hacer. Elegimos, por ejemplo, el registro de cero para hacer un contador. Este contador se va a incrementar de uno en uno. Y, por ejemplo, en T1 metemos otro contador, que lo vamos a incrementar de dos en dos. Vamos a iniciar los dos a cero. Y ahora vamos a poner aquí una etiqueta. Un contador lo vamos a incrementar en una unidad. Le sumamos a T0, uno. Con lo cual, T0 se va a ir incrementando cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el registro T1 lo vamos a incrementar. Por ejemplo, de dos en dos unidades, cero, dos, cuatro, seis, ocho, los números pares. Y T0 los números impares. Y una vez que ha llegado aquí, vamos a hacer un branch, un salto a bucle. De forma que esto se empieza a ejecutar así, llega por aquí, llega por aquí. Y cuando lleguemos al bucle, salta otra vez a esta instrucción. Luego esta, luego esta, otro salto. Y se queda así todo el rato en un bucle infinito. Este es el programa, que este ya lo conocemos. Vamos a grabarlo, vamos a probarlo. Vamos a... Lo ensamblamos. Y como es un bucle infinito, vamos a poner aquí un breakpoint. Lo ejecutamos todo hasta abajo del todo. Entonces, T0 vale uno. T1 vale dos. Vamos a fijarnos solo en T0. Cada vez que le vamos dando, vale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, A, B. Porque lo tenemos en hexadecimal. Si lo ponemos en decimal, pues vemos cómo va ahí. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, etc. Hacemos un reset. Lo volvemos a probar. Vamos a fijarnos ahora en T1, que inicialmente vale cero. Pero ahora vale dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, etc. Así, este es un programa que ya conocemos. Bien, ahora vamos a simularlo paso a paso. Aquí tengo la etiqueta bucle, que es donde realiza el salto, que es la dirección 40, 00, 8. Es decir, es esta de aquí. Este es el bucle que se va a repetir. Y si lo ejecutamos paso a paso, pues vemos que efectivamente primero mete un cero en T0. Luego mete un T0 en T1. Ahora a T0 le suma uno. Ahí lo tenemos. Ahora a T1 le suma dos. Y aquí vamos a realizar el salto. Primero nos fijamos solo en las fuentes. Y al hacer el salto, pues nos va a saltar aquí a la dirección 8. Es esta de aquí, la dirección 8. Fijaos que el contador de programa va a cambiar de aquí a la dirección 8. Le damos y ¡pum! Ha saltado efectivamente aquí. El contador de programa apunta a la siguiente instrucción a ejecutar, la 8, que va a ser esta. Y hemos hecho el salto. Entonces ahora continuaríamos. Y llegamos otra vez aquí y otra vez. Y así se quedaría indefinidamente. Es un bucle infinito que en este caso no va a acabar nunca porque no tenemos ninguna condición de salida ni le va a devolver el control al sistema operativo. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Ahora fijaros que el salto en vez de hacia adelante ha sido hacia atrás. Es decir, el contador de programa, que aquí vale la dirección 10, pues al darle pasa, se decrementa y pasa a la dirección 8 en hexadecimal. Si lo ponemos en binario, vemos que acaban 20 y ahora 12. Bueno, pues ahora nos vamos a fijar en las instrucciones reales. Y nos fijamos en el branch y vemos que el branch, vamos a ponerlo otra vez en hexadecimal, vemos que aquí el branch es la instrucción HAL x0, como ya sabemos, porque la dirección siguiente, que sería esta de aquí, no la queremos utilizar, con lo cual le ponemos el x0 para que se pierda, porque no nos interesa, queremos simplemente saltar hacia atrás, y la dirección destino me aparece este valor tan extraño, que es el ffffc. Bien, este valor, aquí está puesto en complemento a 2, es decir, que esto es un número negativo. Lo he puesto ahora en hexadecimal para que veáis el número tan extraño. Si lo pasamos a decimal, vemos que este número, en realidad, es el menos 4, con lo cual la instrucción real es HAL x0 menos 4. Realiza un salto, 4 medias instrucciones hacia atrás, relativo a tu posición. Vete 4 medias instrucciones hacia atrás, que en realidad es, vete 2 instrucciones hacia atrás. De aquí, te vas 1 y 2, y llegas aquí. Y aquí, pues otra vez. Haz así, se ejecuta la siguiente, la siguiente, y aquí, haz un salto, 4 medias instrucciones para atrás, es decir, 2 instrucciones para atrás. ¡Pum! De aquí lo realiza. ¿Veis? Que esta es exactamente la misma idea que antes que el salto hacia adelante, lo único que diferencia es el signo. Si tenemos un número positivo, es hacia adelante, si tenemos un número negativo, es hacia atrás. Pero si lo vemos en hexadecimal, este número está expresado en complemento a 2, y por eso el vete signo está aquí a 1. Entonces, por eso nos sale este número así tan extraño en hexadecimal. Pero este offset, este número que me definía la dirección destino, en realidad, pues es un número que tiene signo para poder hacer saltos relativos hacia adelante o hacia atrás. Si lo vemos en el dibujo, en el mismo dibujo, como el que se ha dibujado antes, ahora tenemos solo 5 instrucciones, antes teníamos más. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la primera dirección, esta es la última, acaba en 10. En el dibujo tenemos exactamente lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están las instrucciones en código máquina, y estas son las posiciones de memoria donde está cada una de las instrucciones. La última está aquí en la 10, pues vemos que se empezaría a ejecutar esta, luego esta, luego esta, luego esta, y luego esta, y aquí es donde se realizaría el salto hacia atrás. 4 medias instrucciones o 2 instrucciones hacia atrás. Y aquí lo tendríamos entonces todo el rato funcionando en este bucle infinito. Bueno, pues los saltos ya están, ya los tenemos controlados. Primero, conclusiones de los saltos. Primero, que estamos haciendo saltos incondicionales. Aquí no estamos tomando decisiones, simplemente le estamos diciendo al procesador que pase a ejecutar instrucciones en otra zona de la memoria. ¿Y esto para qué nos vale? Pues para tener código en distintas posiciones de memoria. Ya no hace falta que todo el código sea contiguo, sino que al tener saltos incondicionales podemos tener, si viésemos el mapa de memoria total, pues tendríamos un trocito en una zona, otro trozo de código en otra zona. Es decir, lo podemos tener ahora el código fragmentado. Seremos nosotros el que pasemos el control mediante instrucciones de salto de una parte a otra de nuestro código. La segunda cosa es que cuando trabajamos con los saltos, a nivel de programación, nos da igual todo esto de las medias instrucciones y de cómo funciona. A nivel de programación, si trabajas en ensamblador, tú simplemente trabajas con etiquetas. Y a ti te da igual. Te da igual cómo funcione. Tú eres programador, pues dices, mira, yo quiero que esto se ejecute por aquí y cuando llegue aquí que salte a la etiqueta bucle. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo para que eso funcione? Pues el que os he contado. La instrucción branch realmente no existe. Es una instrucción HAL que tiene dos argumentos. El primero es el registro donde queremos almacenar la siguiente dirección al branch. Pero en un salto incondicional, la siguiente dirección al branch nos da igual, no lo vamos a utilizar. Con lo cual ponemos el x0. Y lo siguiente es la dirección de destino. Bueno, que en vez de utilizar una dirección absoluta, un número de la dirección, para que el código sea reubicable y lo podemos colocar en cualquier parte de la memoria, pues es un salto relativo. Un salto relativo que está expresado en medias palabras, en instrucciones de 16 bits, para que sea compatible con los RIGS Files que implementan el juego de instrucciones comprimido. Pues ya tenemos todos los ingredientes para entender cómo el procesador es capaz de tomar decisiones. Los saltos, por supuesto, nos valen no solo para las decisiones, nos valen para organizar nuestro código en memoria. Y ya veremos también para hacer subrutinas y que el código esté en distintas partes y esté un poquito más estructurado. Pero fundamentalmente y lo más importante es que gracias a las instrucciones de salto y a las comparaciones, vamos a poder hacer que el micro tome decisiones. Y ahí es cuando empieza ya la programación de verdad, es cuando nuestro procesador es capaz de hacer cosas realmente interesantes y potentes. Esto es todo desde BigJuan Academy. Que el RIGS FIVE os acompañe. Gracias.